¡Dónde están el hueso de todo! No debo gritar. Prosperibles, los ciudadanos, los funesos, las familias, los hijos, las puertas locales, pero todo está bien. Sí, sí, sí. Es así. Todo está muy bien. Sí, sí, sí. Todo está muy bien. Las calles se mueven y el universo se enciende por el extremo de un cigarrillo. Yo no fumo, pero sé fumar. Estoy con este mundo en una fusión animal o vegetal. Las plantas no fuman, son vegetales. ¡Ay, ay, ay! Aquí que siente igual a mí. Es decir, sentir conmigo y explicarme en una versión actualizada y mejorada. No. Sí, no. Sí, sí. No está bien. Nada. Lo siente igual, son supportsos. Y las tandirias, más inlyncias, sostienen el universo. ¡Perjuere laיקara apastada por nuestros pies! ¡Ja, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajja! Sí, sí, sí. Todo está bien. Todo está muy bien. Debemos respetar las diferencias de todo. Cada cubículo, ocupado por un gusano, tiene el tamaño del abuso. Lugar tópico. Común. Debo recorrer. Debo recorrer. Pilar el discurso. Discernir dictamen, dictamen, dictador. Sí, sí, sí. Todo está bien. Orgullo, avaricia, burla, pereza, envidia, ira. Debemos amarnos unos a otros. Declaro que todos los miembros de esta institución llamar a la carne perteneciada. Sí, sí. ¿Listo? Sí, sí, sí. Por eso solo puedo subir un oración. De la vez que me explico. Es un suspenso. Un serporte sin mis tiempos. Soy coherente. Si me pica la espalda, me abrazo. Sí, eso. Fumo mis pecados. El cigajín. El cigajín. Es una calle solitaria que nos conduce a tracer llegar. No me canso de estar. Estatos. Bohemia. Cadáver. Después de cero. Puede ser. Miren. Digo. Enceitense. El cigajín. Por esta sombra, puedo subir un oración. Cada vez que me suelto, es un suspenso, un terror, un tiempo. Si despido, es porque estoy viva. Sí, cálmame, sí, 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 eso, eso. ¡Suscríbete al canal!